Hasta la avenida Gran Bretaña, una de las arterias más concurridas de la comuna, llegó la alcaldesa Katherine Torres para inaugurar el puente peatonal que beneficiará a todas las poblaciones del sector, mejorando su seguridad vial. Y es que justamente en ese punto, la salida del caudal del canal Peñuelas en 2017 había desmoronado la tierra de la vereda, obligando a los peatones, muchos de ellos adultos mayores, a tener que bajar a la calzada automovilística para poder atravesar el sector, cuestión que generó accidentes y puso en riesgo a los transeúntes. Era una inseguridad permanente, dado que para poder transitar por esta vía tenían que bajar a la calzada para poder seguir su camino. El municipio, el taller del taller municipal, hemos generado esta inversión que aproximadamente supera los 7 millones de pesos. Es una obra a lo mejor pequeña, pero muy significativa, dado que beneficia una gran cantidad de vecinos de nuestra comuna. Así que estamos muy contentos de poder contribuir con la seguridad vial, con la seguridad de nuestros peatones y por supuesto que vamos a seguir avanzando en mejorar este entorno y poder generar una mayor seguridad, disminuir la sensación de temor que tienen los vecinos cuando tenían que transitar por este lado. En un esfuerzo mancomunado entre las distintas juntas de vecinos del sector y tras haber fracasado en negociaciones con otros organismos gubernamentales, la municipalidad de Hualpén logró financiar por completo el proyecto y concretarlo a través del taller municipal, compuesto por maestros capacitados por el mismo municipio para realizar tareas de construcción. Para la población, este puente era con prioridad que saliera luego, porque hacía mucha falta para ir al supermercado, para atravesar la calle, porque la gente tenía que bajar hacia abajo, y corría en el peligro que la atropellara. Con la salida del canal que hubo acá, el año 2017, esto se devoró no completamente, entonces bien me parece bien la gestión de la alcaldesa. El nuevo puente peatonal Gran Bretaña es la primera de las mejoras que están pensadas para dicho sector, pues están contempladas además la construcción de un muro de contención colindante al puente y la instalación de luminaria adicional que mejore el entorno y lo haga más seguro.